Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo la anatomía del único hueso que se encuentra en el brazo que es el húmero. Hablaremos de la anatomía del hueso brachial o del conocido húmero, ¿ok? Este es un video que yo había hecho también hace mucho tiempo. Me pasó igual que como con clavícula y escápula que me le pusieron restricción de edad porque consideraban que su contenido era obsceno. Imagínense, entonces me tocó modificarle algunas cosas y volverlo a hacer muchos dos, tres años después. Y bueno, aquí se los traigo. Prácticamente es el mismo contenido, pero por supuesto tal vez lo que tengo para decirles es un poco mejor porque ya, digamos, me he experimentado un poco más en anatomía con el pasar de los años. Entonces, este húmero es uno de los huesos, como les dije, de todo el miembro superior, pero es el único que se encuentra en la región del brazo. Recuerden ustedes que el miembro superior está dividido en cuatro grandes regiones. Hablamos primero de la cintura escapular, que es en donde está la clavícula y la escápula. Es la región, se puede decir, que del hombro. Luego vendría la parte que va desde el hombro hasta el codo, que es el brazo. Ahí es donde se ubica el hueso que vamos a ver hoy, que es el húmero. Luego la región que va desde el codo hasta la muñeca, decimos que es la región del antebrazo. Y luego lo que está desde la muñeca prácticamente hasta la punta de los dedos, que es la región de la mano. Entonces nos centraremos hoy nada más en esta región del brazo. Fíjense ustedes que el húmero es considerado un hueso largo. ¿Ok? Dentro de la clasificación de los huesos es un hueso largo. Entonces al ser un hueso largo, tenemos que estudiarlo como que tiene dos epífisis o dos extremidades superior, que también la podemos llamar epífisis proximal, y una inferior que también podemos llamar la epífisis distal. Y una región en el medio que une a ambas epífisis llamada la diáfisis. Ahora, ¿con quién se va a articular el húmero? Fíjense ustedes, en la epífisis proximal, donde está su cabeza, se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Ok? En la articulación glenohumeral o articulación del hombro, que la pueden buscar en el canal. Mientras que en su epífisis inferior, fíjense que aquí les traigo otra imagen, se articula con los dos huesos que son los que conforman al antebrazo. Un poco hacia medial con el cúbito y un poco hacia lateral con el radio. ¿Ok? Entonces sería la articulación húmero-cubital, la más medial, y la húmero-radial, la más lateral. Estas son partes del complejo articular del codo, que también pueden encontrar en el canal. Entonces, para resumirlo, el húmero se puede decir que se articula con tres huesos. Se articula con la escápula hacia arriba y con el radio del cúbito hacia abajo. Entonces, bien, como les decía que es un hueso largo, nos conviene estudiarlo como que tiene dos epífisis y una diáfisis. Vamos a empezar a escribir las estructuras anatómicas que presenta este húmero desde arriba hacia abajo en orden. Casi todas las estructuras anatómicas, o los reparos, mejor dicho, se encuentran en la cara anterior. Sin embargo, yo le voy a ir diciendo cuando en la cara posterior haya algún reparo. Muy bien, vamos a comenzar entonces con las estructuras que se encuentran primero en la epífisis superior, luego en la diáfisis y luego en la epífisis inferior. Pero antes, no te vayas a despegar de este video. Muy bien, es importante que te suscribas al canal. Aquí abajo, donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y, bueno, quedas suscrito ahorita a más de 310 videos anatómicos. En su momento vi que este era el video número 37, entonces imagínense ustedes el tiempo y la cantidad de videos que hay interpuestos entre el primero y este otro que estoy grabando. Si hay algún video que no consigues en el canal, me lo dejas en los comentarios, que siempre los leo. Y no olvides escribirme desde qué universidad me estás viendo y desde qué país me estás escribiendo. Comenzamos entonces con los reparos del epífisis superior, para ello vamos a borrar entonces la escápula y a la clavícula, que no me importa en este momento. Entonces fíjense que en la epífisis superior nos tiene que llamar la atención una gran prominencia que ve hacia medial, siempre, siempre va a haber hacia medial, que es la cabeza del húmero. Es un poco menos de media esfera, no es ni una esfera completa, sino es un poco menos de media esfera. No es como, por ejemplo, la cabeza del fémur, que era mucho más de media esfera. Esto es un poco menos de media esfera. Esta cabeza del húmero siempre va a ver hacia medial, porque ella se tiene que articular con la cavidad condilia, se me fue el nombre, cavidad glenoidea, discúlpenme, de la escápula. Entonces cabe destacar que este húmero que estoy usando para esta explicación específicamente es el húmero del brazo derecho. Lo estoy viendo de frente, es una visión anterior. Entonces la cabeza siempre ve hacia medial. Fíjense que inmediatamente después de la cabeza viene una estrechez, que es esta línea que está apunteada justamente arriba. Esa estrechez la denominamos cuello anatómico. Es muy importante darle el apellido anatómico, porque vamos a ver que un poco más abajo existe otro cuello, que es el cuello quirúrgico. Este se llama cuello anatómico porque realmente tú ves que existe la estrecheza. En la anatomía siempre después de una cabeza viene una estrecheza y esa estrecheza se denomina cuello. Entonces lo denominamos así, cuello anatómico del húmero. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar? Debajo del cuello anatómico del húmero vamos a ver dos protuberancias. Una un poco más hacia anterior y hacia medial y una un poco más hacia lateral. La que vemos más hacia anterior y hacia medial la denominamos troquín. Algunos libros la llaman tubérculo menor y otros lo llaman tuberosidad menor del húmero. Entonces troquín, tubérculo o tuberosidad menor. Mientras que el que ve más hacia afuera, que es un poco más prominente, más hacia lateral, sería el troquíter. Este troquíter, bueno, si a este lo llaman tuberosidad menor, a este lo vamos a denominar tuberosidad mayor o tubérculo mayor. Ustedes lo pueden ver con cualquiera de los tres nombres. Troquíter, tubérculo mayor o tuberosidad mayor. Vamos a ver que en el medio hay un surco, un surco muy importante por donde pasa el tendón largo del bicep brachial que se llama el surco o canal bicipital. Entonces este surco está limitado en esta zona por el troquíter por fuera y el troquín por dentro. ¿Qué va a pasar? Estos surcos se van a continuar hacia abajo y va a estar limitada por dos crestas. Entonces estas crestas o labios las vamos a denominar el labio interno de la corredera bicipital y esta que está por fuera el labio externo de la corredera bicipital. Pero como estas crestas son continuaciones, la del labio interno es continuación del troquín, a veces la llaman cresta del troquín. Sería el mismo labio interno de la corredera bicipital. Mientras que el labio externo de la corredera bicipital es la misma cresta que es continuación del troquíter. Entonces a veces la vamos a ver con el nombre de cresta del troquíter. Pero esa cresta sigue limitándome al canal bicipital. Fíjense que aquí existe una interfaz entre epífisis y diáfisis y es justamente esta línea punteada que es el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico es una zona que está inmediatamente por debajo del troquín y del troquíter. Es una zona que anatómicamente no encontramos ninguna estrecheza, es difícil delimitarla por fuera. Simplemente en una zona que anatómicamente tiene una disposición de las trabéculas óseas, digamos débiles, lo que hace que sea propensa a romperse o a fracturarse el húmero en esa zona. Sobre todo en personas mayores cuando caen sobre el hombro, que existe fractura del húmero en esos pacientes, casi siempre es en esta zona porque justamente el hueso es más débil allí. Por eso se llaman cuello quirúrgico, pero anatómicamente no existe estreches como tal para yo decirte o señalarte que mira, aquí se puede ver que es el cuello quirúrgico. Entonces no lo vamos a confundir con el cuello anatómico, se dice ya que del cuello quirúrgico hacia abajo empieza justamente la diáfisis del húmero. Esa diáfisis la escriben como, no se ve en la imagen, pero la escriben como que tiene tres bordes, un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. Y esos tres bordes, anterior, lateral y medial, me separan tres caras. Una cara anterointerna, una cara anteroexterna y una cara que, bueno, no se ve en esta imagen, que sería la cara posterior. La que me importa que se aprendan ahorita sería la cara anteroexterna, porque se dice que en la parte media de la cara anteroexterna hay una rugosidad en forma de V. De V pequeña, la letra V del abecedario. Entonces, esta se denomina la V deltoidea o la tuberosidad deltoidea. ¿Por qué? Porque allí se inserta un potente músculo, que es el músculo deltoide, que es el músculo que le da la redondez al hombro. La otra estructura anatómica importante que existe en el húmero es específicamente en la cara posterior de la diáfisis. Entonces, ahí vamos a ver un surco que no está tan marcado, pero que viene desde medial hacia lateral y de arriba hacia abajo. Ese surco es denominado el surco del nervio radial. Ustedes se imaginarán que quien lo forma justamente es el nervio radial, que siempre está adosado, pegadito, a la cara posterior del húmero. Esto que vemos aquí, desde la visión posterior, que no se les había enseñado antes, es el mismo troquíter, pero visto desde atrás. Ahí vean que tiene una extensión un poco más grande que el troquín, que nada más prácticamente se ve desde adelante. Ok, entramos rápidamente a las inmediaciones de la epífisis inferior. Fíjense ustedes que estuvo eso de miembro superior. Realmente son bastante fáciles de estudiar. Creo que son un poco más complicados los del miembro inferior. Entonces, en el húmero tendríamos la epífisis inferior o epífisis distal. Aquí, bueno, aquí sí se complica un poco más la cosa, pero vamos a ver que tampoco es nada del otro mundo. Primero, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a ver dos grandes prominencias. La prominencia que vemos medial, que sería esto, se denomina la troclea del húmero. La troclea. Mientras que la prominencia que está un poco más hacia lateral, que es redondeada, se denomina el cóndilo. Entonces, tendríamos la troclea hacia medial y el cóndilo hacia lateral. Encima de la troclea y el cóndilo hay unas elevaciones. Se puede decir así, unas prominencias. Esas se denominan, la que está encima de la troclea, bueno, simplemente epitróclea. Y la que está encima del cóndilo, epicóndilo. ¿Qué es lo que pasa? En algunos libros hablan del término epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Bueno, es fácil. El epicóndilo medial entonces va a ser la epitróclea. Y el epicóndilo lateral es el epicóndilo. Cuando ustedes vean que digan la palabra epicóndilo y no te digan si es medial o lateral, seguramente se estén refiriendo al epicóndilo lateral, que es el que está encima del cóndilo. ¿Ok? Hasta ahí fácil. Bueno, fíjense que encima de la epitróclea y el epicóndilo hay unas crestas que se dirigen hacia arriba. Esas crestas son las crestas supracondilias. La que está encima de la epitróclea sería la cresta supracondilia medial o interna. Y la que está encima del epicóndilo es la cresta lateral o es cresta supracondilia lateral o externa. Son importantes esas crestas ya que vamos cuando se estudian los músculos del antebrazo, hay músculos que se originan allí en esas crestas específicamente. Y por último, vamos a ver que encima de la tróclea hay una depresión, un hueco, que se denomina la fosa coronoidea, porque cuando se hace flexión del antebrazo, la apófisis coronoides del cúbito encaja aquí, mientras que la que está encima del cóndilo se llama fosa radial, porque igualmente cuando se hace flexión del codo, del antebrazo, encaja la cabeza del radio. Entonces tendríamos fosa coronoidea encima de la tróclea y fosa radial encima del cóndilo. Ahora, si lo vemos desde atrás, vemos solamente la tróclea. Cuando se ve al húmero desde atrás, lo único que se ve desde atrás es esta estructura, que sería la tróclea, que es donde se articula el cúbito. Mientras que toda esta fosa que tú ves arriba, que es una gran fosa, que se ve en la cara posterior, se denomina el olecranon o fosa olecraniana. Para terminar, la última estructura que vamos a ver en este epífisis inferior, específicamente por detrás de la epitróclea, es un surco. Este surco es llamado surco epitrócleo olecraniano. ¿Por qué? Porque está entre la epitróclea y el olecranon. Surco epitrócleo olecraniano. También lo llaman surco del nervio cubital, porque justamente por allí pasa el nervio cubital. Esto fue entonces todo el video de Húmero. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal. Dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en arroba juan piso sánchez 1315.